Hola amigos, ¿qué tal? Aquí es Tian García. El día de hoy vamos a ver una nueva canción, un nuevo MV del artista Taemin de la vaina SHINee. Es uno de los artistas coreanos de K-pop más talentosos que he visto en mi vida. Su música es sumamente sofisticada, elegante, sexy. Tiene un gusto impecable para todo lo que es su carrera de solista. Y estoy emocionado de ver qué es lo que viene ahora con esta canción que se llama SEXY IN THE EARTH. Si quieres dale like, suscríbete al canal y comenta mientras que miramos esta reacción. Y aquí vamos. Es una guitarra eléctrica descendente. Es un efecto muy común de películas. Escuchamos todo el tiempo. ¡Wow! De entrada me captura totalmente. Está cantando cromáticamente hacia abajo. O ligeramente cromático, no totalmente. Tiene que igualar el cheque. Ahí está, el cheque. Tiene que pagar las cuentas. Tiene que enseñar el six pack. No, es impecable, Taemin. Bueno, toda la banda de SHINee, todos son muy, muy buenos cantantes. Pero me gusta mucho la vibra de Taemin porque es elegante, es sexy, es sofisticado. Tiene esa nasalidad que me gusta mucho su voz también. Wow, si me está gustando esta canción. Si me está gustando la energía sobre todo. Wow, como siempre cantando por todo el registro vocal. También es un cantante fantástico, la verdad. Wow, esta coreografía está muy buena también. Sí, sí, sí. Me está gustando la canción. Mali, una pregunta. ¿Quién ha producido esta canción? Oh, no dice. ¿No dice? No. Viendo los créditos. Dice, si está escrita por un montón de gente. Sí, producida por nada. Esto es el clásico proceso de una grabación pop moderna donde quizás un chico en Europa, Estados Unidos, India, donde sea, vino y grabó un beat, lo mandó a la disquera, a la disquera le gustó, lo mandó el artista, el artista le gustó y empezaron a producir encima de eso y bla, 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 para haciendo esto. Interesante que no haya tenido un productor de por sí. Probablemente el mismo Taemin lo hizo, ¿no? Wow, sí. Así toquen la guitarra eléctrica. Tiene un elemento muy como desconcertante, ¿no? Al final se vuelve un acorde mayor que es como más positivo, pero la manera en que llegó ahí es muy desconcertante. Entonces se escuchó muy interesante esa vibra musical. El segundo verso lo canta diferente. En el primer verso lo cantó en una métrica vocal diferente. Entonces está cambiando el segundo verso de un Taemin. Este es el primer álbum de Taemin fuera del ESEM en solitario. Este álbum lo está grabando con Big Planet Made. Ok. Hace un poquito firmó un contrato con ellos para hacer todo lo que es su trabajo en solitario. Pareciera que algunos artistas han hecho eso últimamente o estoy equivocado. Varios artistas de varios grupos han salido del ESEM, entre ellos EXO. Cierto. Como grupo sí siguen estando con ESEM. Claro. Pero individualmente en sus trabajos en solitario lo hacen cada uno por su lado. Sería interesante saber la historia de por qué eso sucede. Quizás alguien en los comentarios nos puede contar a todos qué es lo que está pasando con ESEM. Pero lo que sí es que ESEM tiene artistas fantásticos. Es una disquera que sabe reclutar a muy buenos cantantes y artistas en general. Pareciera que no son muy buenos en retenerlos. Pero bueno. Fantástico. Pero el tipo baila, el tipo canta. Y aparte de todo que es como bien alto, ¿no? Se nota que es alto. O por lo menos la constitución de su cuerpo tiene como piernas largas y brazos largos. Entonces cuando sale bailando se mira muy bien. Esto es muy sofisticado. Y ahí cambia la escala musical. Esta canción es bien sexy in the air. Es una canción muy sexy la verdad. No, y la producción, como siempre. Es que Taemin, también es sinónimo de sofisticación en mi opinión. Desde la primera canción que me pidieron que reaccionara de Taemin como solista que se llama Sexuality. Ya noté yo la vibra que él tiene en su música. Una vibra muy, pero muy particular. Fantástico. Fantástico. Esta canción me está gustando mucho. Probable podría ser una de mis top 25 del año 2024. Y perdóname que tenga que parar tanto. No estoy parando lo suficiente. Me van a regañar. Pero el copyright no es muy generosa con nosotros. No, y parece Dios y Rego también va. Pobrecito, tiene que ponerse a dieta. ¿Qué fue eso? Lo tienen que regar con agua porque no era suficientemente sexy el video. Entonces tenían que mojarlo. Ese es un drop que el que se viene ahí, pero se mira bien violento. Y la voz de él, la voz de él, aunque está haciendo un drop ahí, es más rítmico que melódico. Pero su voz es bien consistente la voz de él. Hasta yo estoy haciendo esto, ¿eh? Es el único pase de baile que me sé de la coreografía de Timing. Sopórtenme. Dios mío. Está muy bueno esto. Está muy bueno. Ahorita nos llevó de algo que era tan rockero. Y ahora está como que haciendo algo más como jazz. Como jazz, R&B, ¿no? Eso es Timing. Timing es siempre, es una mezcolanza de géneros. Él puede tirarse al R&B, puede tirarse al pop. De repente puede tirarse al indie rock. Y no sientes la diferencia. Sientes que es bien unificado. Pero es porque él es así. Él es muy creativo. Eso podría haber sido un coro de por sí solo. Está muy bueno. Y aparte que el tipo se viera fantástico haciendo cualquier tipo de coreografía. Es por la constitución de su cuerpo. La manera en que se mueve. Es muy natural. Recuerda un poco a Jimin. Wow. Y me encanta. El video está soñado. Está soñadísimo. Pareciera que es mucho dinero lo que pusieron ahí. Quizás no es tanto el dinero sino como el uso de los recursos. Porque todos los visuales están realmente buenos. Y ahí están como que hay unas estructuras metálicas donde hay luces. Eso lo he visto en otros videos. Pero me gusta usando también el concepto del video. Y a mí usualmente las voces de gorilas como lo que se escuchan y no me gustan. Pero aquí funciona muy bien. No, todo está a 100 puntos. Wow. Esos visuales están soñados. No, el tipo es un animal. El tipo es un salvaje. Qué bueno ese visual. El fondo. Son como unas luces LED. Y el tipo enfrente. No, el video está muy bueno. Y aparte de la música sigue en ese feeling. Es como un trap, ¿verdad? Pero con acuerdos R&B, ¿no? Está soñado esto. Wow. Sexy in the air, the timing. 100 puntos. A mí me encantó todo. Me encantó el video. La música. Es que la voz de él. La voz de él es realmente como que lo calma a uno. No es una voz que te demanda mucho. Sino es una voz muy suave, muy sedosa, ¿verdad? Y aparte la musicalización, la pista, la composición, los conceptos de pop que hay en esta canción. A mí me gustan mucho. Porque hay una combinación de R&B, hay una combinación de trap, jazz. Muy bien hecho, la verdad. Me gusta. Sé que esto es parte de un nuevo disco que la ha sacado. Ojalá que saque más MVs para que podamos reaccionar a ellos. Si te ha gustado esta reacción, dale like a este video, suscríbete al canal, déjanos un comentario. Déjanos saber si hay más material de timing que te gustaría que reaccionara. También únete a nuestro canal en Patreon. Tián García Music, donde tenemos más contenido que no podemos compartir aquí en YouTube. Y sí, síguenos en Instagram, Tián García Music y también en nuestro grupo en Facebook, Tián García Music. Y te veo en un próximo video. Ha crecido muy bien. Ha comido, ha tomado toda su sopa y se ve hermoso. Ella estaba muy detenidamente analizando cómo están los abdominales de timing y cómo la dieta, si está funcionando. Y ella piensa que sí, la dieta efectivamente está funcionando. Es todo un trabajo anatómico importante, es una investigación árbala mía. No, y él trabaja muy duro para gente como tú, Manny, para que tú te sientas llena y satisfecha y contenta. Entonces, estoy seguro que él está muy contento de saber. Y nosotras muy agradecidas. Bueno, bueno.